Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir una forma muy fácil para eliminar todos esos archivos, carpetas o programas que no podés quitar de tu PC. Lo único que vas a necesitar es un pendrive, o sea USB, para descargar ahí un programa, por supuesto, totalmente gratis, y después ingresamos desde el USB y eliminamos todo lo que queremos. Por más difícil que haya sido eliminarlo antes. Esto sirve para cualquier Windows que tenga, Windows 10, 11, Vista, 8, 7, etc. Con cualquier Windows lo vas a poder hacer. Ahora, por ejemplo, te voy a mostrar una carpeta que yo no puedo eliminar, esta de aquí, que es Windows All. Si yo la quiero eliminar, no puedo. Me pide permisos de administrador, continuar. Y ahora aquí, entonces, tengo el acceso denegado a la carpeta. Directamente no se puede eliminar esta carpeta. Ahora, entonces, vamos a ver cómo es muy fácil eliminarla con el método que te voy a decir ahora. Anteriormente hice un tutorial. Primero vamos a ver esta parte de cómo descargar e instalar el programa en el USB, y después te digo cómo se eliminan los archivos. Vamos a verlo. Lo primero que tienes que hacer es descargar este archivo KDE Neon, que te dejo el link en la descripción de este tutorial. Lo voy a descargar en el escritorio, para que vamos viendo todo más fácil. Haces clic aquí, y vas a descargar esta versión que es la estable. Por supuesto que la puedes descargar en cualquier carpeta. Una vez que termina la descarga, que yo lo tengo aquí en el escritorio, como una imagen ISO, tenés que descargar un archivo más. Es este pequeño programa que se llama Rufus y que nos va a servir para cargar la imagen ISO en el USB. Te dejo también el link en la descripción. Lo podés descargar desde aquí. Voy a descargar la versión portable que no se instala en la PC. Lo voy a descargar también en el escritorio. Bien, acá en el escritorio entonces están las dos cosas que necesitamos. Ahora tenés que conectar el pendrive, o sea, el USB, en la PC. Lo conectas a la PC y después abrís Rufus. Te pide permisos de administrador, haces clic en sí. Si te sale esta ventana para hacer actualizaciones en línea, haces clic en sí. Y listo, ya está abierto Rufus. Este sería el nombre de mi pendrive, que yo le puse el mismo. Pero bueno, el tuyo probablemente tenga otro nombre. Entonces aquí estaría mi USB. Ahora haces clic donde dice seleccionar. Y vas a donde tengas descargado la imagen ISO. Yo la descargué en el escritorio, como la veis acá. Así que hago clic en escritorio. Y ahora hago clic en la imagen ISO. Listo. Ahora lo que va a pasar es que la imagen ISO se va a cargar en el pendrive. Por supuesto, en el pendrive no tenés que tener nada que te interese, porque se va a borrar y se va a cargar la imagen ISO. Lo único que tenés que hacer es clic en empezar. Clic aquí. Si te sale esta ventana donde está la opción de escribir el modo imagen ISO, la dejas como está y haces clic en OK. Te va a salir esta ventana donde te dice que se va a conectar a internet para descargar algunos ficheros. Lo único que tenés que hacer es clic en sí. Ahora te dice que se van a borrar todos los archivos del pendrive. Eso ya lo sabíamos. Hacemos clic en aceptar. Listo. Ahora lo único que tenés que esperar es que se cargue la imagen esta USB en el pendrive. Listo. Ya se ha cargado completamente la imagen ISO en el pendrive. Ahora clic en cerrar. Todos los archivos que habías descargado se pueden eliminar. Los seleccionas a todos. Haces clic derecho. Eliminar y no va a quedar absolutamente nada en esta PC porque no se instaló nada. Ahora lo único que tenés que hacer es apagar la PC y encenderla nuevamente o reiniciar para ir al boot menú. Una vez que enciende la computadora tenés que ir con la tecla al boot menú. Mi tecla es F12. Pero bueno, eso depende de la marca de la computadora. Te dejo una lista con las teclas que pueden ser. Si no está acá, buscala por la marca de tu computadora. Una vez que estás en el boot menú, puedes ir a la marca de tu pendrive o también donde dice UEFI. Con cualquiera de las dos opciones puedes empezar. Voy a hacer clic en UEFI. O también puedes teclear ENTER. Dejas la primera acción. KDE NEON. Tecleas ENTER. Ahora hace un chequeo del disco. Pero esto lo puedes sacar. Tecleando CTRL más C puedes desactivar este chequeo o si no lo puedes dejar. Yo voy a teclear CTRL más C. Si te aparece esto cuando estás iniciando, lo único que tenés que hacer es teclear ENTER. Ha iniciado KDE. Por supuesto, esto estamos haciéndolo todo desde el USB. Ahora tenés que ir a esta carpeta que está aquí debajo, esta carpeta azul, que dice FILE MANAGED. Voy a agrandar esta ventana. Bien, ahora vamos aquí a la izquierda. Esto que dice disco local sería el disco local de Windows. Este es el USB. Y esto que dice A es otra partición que yo tengo en mi PC. Hacemos clic aquí en disco local. Y aquí tendríamos entonces Windows. Esta es la carpeta que yo quise eliminar recién. Lo único que tenemos que hacer es clic derecho. Y ahora vamos a donde dice MOVE TO TAX, que sería mover a la papelera. Clic ahí. Y listo. Acá abajo a la derecha ves cómo se está eliminando la carpeta. Esto mismo lo podés hacer con cualquier archivo, cualquier programa, etc. Hasta podés eliminar Windows, por lo que tenés que tener cuidado, porque podés eliminar algún archivo que sea necesario. Así que tenés que saber muy bien lo que querés eliminar. Por ejemplo, si querés eliminar algún programa, vas a la carpeta de programas. Y aquí entonces están los programas de Windows. Podés eliminar cualquiera de estos sin ningún problema. Aquí está la otra carpeta de los programas. Entonces, al eliminar la carpeta, eliminás directamente todo el programa. Lo único que te dio entonces, que tenés que tener cuidado, para no eliminar algo que necesites. Voy a acelerar el video, para que se termine de eliminar esta carpeta. Y después te voy a decir, cómo podés recuperar un archivo, en el caso de que lo hayas eliminado sin querer. Pero esto se puede hacer antes de salir del programa. Ahora te voy a decir cómo es. Se ha eliminado la carpeta completamente. Ha desaparecido aquí, donde decía que se estaba eliminando. Y ha pasado a la papelera. Como te decía, podés recuperar todavía un archivo que hayas eliminado por error. Vas a la papelera, que está aquí, donde dice Trash. Y aquí estaría entonces, la carpeta que acabo de eliminar. Lo único que tenés que hacer, si querés recuperarla nuevamente, es clic derecho. Y hacer clic aquí, donde dice Restaurar. Restaurar. Y vas a recuperar de nuevo esta carpeta. Esto lo tenés que hacer antes de cerrar todo. Porque una vez que salgas del USB, ya no se puede recuperar nada más. Así entonces podés eliminar cualquier archivo, carpeta, programa, etc. Hasta si querés, podés eliminar todo Windows de esta manera. Tenés que tener cuidado, porque si no, te va a quedar todo en blanco. Bueno, te digo ahora cómo salir de aquí. Vamos abajo a la izquierda. Haces clic. Después, haces clic donde dice Shutdown. Hacemos clic en OK. Listo. Lo único que queda ahora es sacar el USB de la PC y teclar Enter para salir del programa. Esto es entonces una manera muy fácil de eliminar cualquier cosa que quieras de tu PC con Windows. Acordate que sirve para cualquier Windows. Lo único que tenés que tener cuidado es en no eliminar algo que después vaya a alterar el USB. el funcionamiento de tu PC. Si tenés problemas con alguno de los pasos, escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Acordate de darle a me gusta y también de suscribirte al canal. Nos encontramos en el próximo tutorial. Chau.